Dice un disco de 30 centímetros de radio Yo ya del tiro lo pongo en metro porque está en centímetros un poco chorra Gira 45 revoluciones por minuto Y revoluciones por minuto que ponen RPM Ya sabe que no es por minuto, es 40 revoluciones Vuelta cada minuto Y yo lo voy a pasar a radianes por segundo como los niños vuelven Una revolución, una vuelta tiene 2 pi radianes Y un minuto son 60 segundos Y esto da Y vamos a hacerlo, ya está, 4,71 Me voy a portar mal Me va a castigar Nepe Newton, Gauss, van a venirme a castigar Velocidad lineal, velocidad angular En unidad de resistencia internacional Ya lo hemos hecho antes de empezar Ya tenemos medio punto, ala, pim, pam Velocidad lineal de un punto de la periferia del disco La velocidad lineal Es la velocidad angular por el radio La periferia del disco está en el radio Aquí, periferia Entonces la velocidad lineal de un punto que está ahí es Velocidad angular, 4,71 por el radio 0,3 ¿Qué, qué, qué, qué? Velocidad lineal en un punto de la periferia Periferos ¿Pero lo realmente es la periferia por el cual el punto va a ser igual? Sí Periodo y frecuencia del movimiento ¡Ajá! ¿Cómo se calcula el periodo y la frecuencia? Hay que recordar que el periodo Digo que la velocidad angular es 2pi partido del periodo Como el periodo es lo que tarda en dar una vuelta La velocidad angular es una vuelta en radianes Partido de lo que tarda en dar una vuelta ¿Eso qué es esperar? ¿En toda la parte, periodo y frecuente La fórmula esa que he escrito abajo es la de 2pi partido del El periodo es 2pi partido de la velocidad angular ¿La frecuencia en algún partido de la velocidad? ¿En el periodo como el? 1,33 2pi partido de la velocidad Segundo ¿2pi partido de la velocidad? 2pi partido de la velocidad Y la frecuencia es la inversa del periodo Y se mide en hercia 0,75 Da 0,75 vueltas en un segundo Va, ¡fuuu! Va rapidito, ¿eh? Vaya sacado un 10, pero vamos czeo 5ítulo 13 14 20 15